¿Y qué decir de mi hermano Franco? Conociéndolo, si se entera de este escanagro, aparecería desde donde esté. Tío, te agradeceríamos, no me señalara, a nuestro papá. Es que no puedo. ¿Qué les quiero decir? Te entiendo. No me he podido olvidarlo. Yo pensé que era mucho más fácil. A veces presiento que Franco va a volver y va a recapacitar. Y hasta lo espero. Pero me doy cuenta que todo esto hace parte de una ilusión estúpida. Que soy una estúpida. ¿Por qué te va a volver? Y que no. No. Que soy una mujer incapaz de superar su pérdida. ¿Sí? No entiendo, no entiendo cómo un hombre te puede decir que te ama. Y un día a otro se va sin decirte nada, sin ninguna explicación. No entiendo, Norma. Nosotros éramos felices. No entiendo eso de Rosario. ¿Me explicas por qué te rehúsas a que trabaje con ella? Por asuntos familiares, ya, por diferencias de otra época. No estamos en otra época, estamos en esta. ¿Quieres que te muestre que tan grande es mi capacidad de mal? Sí, porque yo no la he visto. ¿Por qué te fuiste, Franco? ¿Por qué me dejaste maravilloso? Nunca me vas a dejar. Prométeme que nunca me vas a dejar. ¿Y será que Rosario... No lo voy a permitir. Yo tampoco voy a permitir que ese tipo venga aquí a hacer lo que se le dé la gana. Mira nada más cómo dejó el estudio. Eso es lo que te importa, ¿no? Yo lo permití. A ver, ¿dónde está tu papá, Andrés? ¿Dónde está? ¿Qué haces? Encontré una foto de mi papá y la quiero conservar. ¿Y eso? Lo extraño. Ya estaba olvidada en el fondo de un cajón. Como si ya no nos importara. A él no le importamos. Lugar indicado para eso, ¿no? Sé que... Por lo tanto, también es la tuya. Bienvenido. Cinto. Vamos. Matrón, buenos días. Buen día. Es tu casa. ¿Vamos? Te traigo una sorpresa. Don Franco. Mire, ¿quién llegó? Yo no lo puedo creer. Esto es un milagro. ¿Ven? Sí. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sabía. Sabía que tú eras más inteligente que yo para los negocios y decidí hacerte a un lado. Y no solo perdí dinero, te perdí y a ti. Perdí a mis hijos y a los años más importantes de vida para ellos. Te amo. ¿Quién es ese hombre? ¿Las ganchas? Sí. Te amo. Mucho gusto, Franco Reyes. Alguien duerte. Mucho gusto. ¡No! ¿Qué? ¡Quieto! ¡Quieto porque no quiero que te pase nada! ¡Ya! Hay unos barqueros que lo están siguiendo, patrón, pero no creo que puedan hacer nada. ¿Vieron a buscar algo? ¡Panco! ¡Panco! Gabriela. ¡Abuela no! Gabriela. ¡Hey, mírame, mírame! ¡Hey! Cualquiera de nosotros hubiera hecho exactamente lo mismo por defender a nuestra familia. ¡Hey! No hubiera matado a cualquiera. ¿Qué pasó?